Como vecino, pero tú no quiero que eso te termine tapando Porque el pueblo chino se quiere gozar El pueblo quiere seguir cantando como a la noche Y tú no te vayas papi, porque ahora es que le ponemos un broche Ok Quiero decirte gran amigo y gran hermano Que yo te admiro como artista y ser humano Que yo conozco de todas tus canciones Y soy fanático de tus composiciones Como por rayas no tiene que ser ahorita Compra una letrecita que diga Víctor Manuel Que aunque yo canto del amor y del despecho Estaré bien satisfecho el día que le cante a él Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si de mi corazón no fuera el ser Recorrí ya muchos caminos Tú, que conozco y desconozco Que eres grande y pequeño El que cuida de mis sueños El guardián de mis momentos Tú en silencio, tú en el agua y en el fuego En el niño y el abuelo En la letra de mis versos Mi creador y tú, mi dueño Mi creador y tú, mi dueño En el plan de mis recuerdos El futuro de mis sueños En el alba y en el cielo En el alma y en el muerto En el año nuevo, salud y vida Que la familia se mantenga unida Que no haya tristeza ni dolor Vamos a celebrar Abre tu corazón En el año nuevo, salud y vida Que la familia se mantenga unida Que no haya tristeza ni dolor Vamos a celebrar Abre tu corazón Vene ya nosotros en la Navidad Vamos a cantar Ven a ser ella Trae a tu familia para disfrutar Y es que se rica lo que tiene Que cosas tiene la vida Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Tanto usted me quitó al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerza Hoy alzo mi voz ¿Cómo podría olvidar El dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar Que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro Buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que resistirás Déjame entrar Dentro de tu corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video